¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al cose conmigo de los pantachulos. Bueno, pues vamos a coser los pantachulos. Los pantachulos son de esta Burda Kids, ¿vale? Es el modelo 630B, que es este de aquí. Y yo voy a coser tres modelos. Uno que viene en la talla aquí en el patrón, otro haciendo el patrón más grande para adulto, que va a ser para mí, y otro más pequeñito para Leo, también haciendo más pequeñito el patrón que trae Burda. En breve tendréis en la web de Burda, que os dejaré por aquí el enlace, el patrón descargable para que lo tengáis accesible si no encontráis la revista en los kioscos. Para hacer el pantalón voy a utilizar telas de NaturTelas. Voy a utilizar estas telas de aquí, que son tres telas del mismo estampado, en azul, en mostaza y en rosa, combinadas con tres telas de puño del mismo color pero en liso. Y luego combinadas con una tela jersey en color negro. Todas las telas son de NaturTelas y voy a hacer los tres pantalones iguales pero de diferente color. Bueno, vamos allá con el paso a paso de los pantachulos y al final del vídeo os explicaré cómo participar en un sorteo con tres premios. Primero vamos allá con el paso a paso. Para hacer el pantalón vamos a necesitar la tela, que en este caso pone cuatro telas pero yo voy a usar tres. La tela de la pierna, que es esta que aquí sale en color lila, que voy a usar este estampado. Voy a usar la tela de las rodilleras y de la parte superior del pantalón, que en este caso voy a usar la misma y va a ser jersey de color negro. Y la tela de la cintura, que es tela de puño, que yo voy a usar este azul que combina con la parte de la pierna. Para coserlo voy a usar este hilo negro, que es hilo resilón, que es un hilo elástico para tejidos elásticos. Voy a usar este pie prensa telas de rodillo, que os voy a dejar aquí abajo en la cajetilla de información en el enlace a Seguane Textil, que es donde lo he conseguido. Y si no tenéis pie prensa telas de rodillo, os recomiendo que lo hagáis con un pie prensa telas de doble arrastre, que siempre os facilitará el trabajo cuando se trata de coser tejidos elásticos. Este pantalón azul yo lo voy a hacer de la talla 140, que es una talla que viene ya en uno de los patrones, solo tengo que seguir la línea que marca la talla 140 al sacar los patrones y ya está. Pero luego voy a hacer dos pantalones más, uno para mí, que la talla aquí no está, o sea que tengo que agrandar el patrón que voy a usar para hacer el pantalón de Xavi. Y otro para Leo, que va a ser más pequeño, que tampoco sale el patrón aquí, así que voy a tener que hacer más pequeños los patrones de Xavi. Primero nos vamos a centrar en hacer el pantalón de Xavi y luego os voy a enseñar cómo hacerlo más grande y más pequeño, utilizando los mismos patrones y ayudándonos con un pantalón muestra, tanto de talla más grande como de talla más pequeña, pero esto ya lo hacemos después. Para hacer este pantalón vamos a coger el patrón rojo de la hoja D, vamos a sacar las piezas de la 21 a la 25, como veis aquí, y vamos a sacarla en función de la talla que necesitemos, seguiremos una línea u otra. Yo voy a seguir la línea discontinua larga porque voy a hacer la talla 140. Nos vamos al patrón de la hoja, a los patrones que tenemos que sacar, igual que traspasaremos toda la forma del patrón, también apuntaremos en el patrón todos los numeritos que vamos viendo, que indican las costuras. También marcaremos donde nos indica que es la dirección del hilo y donde nos indica que es el doblez de la tela. Vamos a cortar la tela de color negro que yo voy a usar para la parte superior del pantalón y la rodillera. Vamos a situar los patrones con la parte del doblez, aquí, situada en el doblez de la tela, de manera que cuando esta pieza se despliegue, haga como el doble de esta. Y lo mismo con este patrón de aquí. El patrón de la rodillera no hace falta que esté en el doblez de la tela, sino que lo podemos dejar más en el medio. Vamos a coger un puntímetro o una regla y una tiza de marcar y vamos a marcar un centímetro de costura en todo el rededor del patrón para cortar la tela. Una vez hemos marcado un centímetro de costura, vamos a recortar estas piezas. En el cuadrado que tenéis aquí os marca la medida que tiene que tener la pretina en función del pantalón que estáis haciendo. Ya sabéis que hay modelo A y modelo B, yo estoy haciendo el modelo B, así que tengo que cortar la pretina B minúscula. Tengo que cortar un rectángulo de 58 centímetros de largo por 13 de ancho. Voy a enfrentar los derechos de la tela y como mi pretina tiene que hacer 58 de largo, voy a calcular aquí la mitad de 58, que son 29. 29, que cuando se despliegue, porque está aquí el doblez de la tela, se convertirá en 58 por 13 de ancho. Cuando desplegamos nos queda un cuadrado de la pretina que nos marcaba, 58 por 13. Vamos a cortar el patrón de la pierna en la tela que hayamos cogido para la pierna, posicionando esta parte de aquí en el doblez de la tela, de manera que cuando esta pieza se despliegue sea el doblez de lo que marca el patrón. Vamos a dejar margen de costura de un centímetro, la revista marca 1,5, pero yo estoy dejando todos los márgenes a un centímetro, excepto el bajo, que vamos a dejar en este bajo de aquí, de la pierna, 4 centímetros. Excepto el bajo, todos los márgenes de costura los dejaremos a un centímetro, excepto la pretina que ya viene la medida exacta y no hace falta dejar margen de costura. Vamos a coger el puntímetro y vamos a marcar un centímetro en todo el contorno del pantalón y 4 en el bajo. Una vez tenemos cortada esta pieza, desplegada nos queda así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Bueno, vamos a empezar a montar el pantalón. Vamos a coger la pieza delantera, que es esta, donde hemos marcado donde van las rodilleras y vamos a colocar las rodilleras encima. El derecho de las rodilleras irán contra el revés de la tela exterior. Esto, si queréis, luego recortar la parte de la tela exterior para que se vea la rodillera y la costura se vea en la tela exterior. Si os apetece que sea al revés, tenéis que colocar las rodilleras en el derecho de la tela. Yo lo voy a hacer así, porque me gusta más el acabado así. Una vez colocadas las rodilleras en las marcas, unimos con alfileres para que no se nos mueva o hilvanamos. Y ahora lo más enganchado al borde posible, vamos a hacer un pespunte en todo el borde de la rodillera. Y vamos a cortar a 2 milímetros de la costura hacia dentro del círculo todo el contorno para que se nos vea la rodillera negra y después se nos vea la costura. Separamos bien la rodillera de la tela exterior para no romperla y una vez nos aseguremos que no vamos a pillarla, hacemos un pellizco aquí con las tijeras y vamos a ir recortando todo el contorno. De manera que quede así, la costura en la tela exterior y aquí el hueco para que se vea la rodillera. Una vez hemos acabado de poner las rodilleras, enfrentamos los derechos de las piezas 21 y 22, las partes delanteras. Enfrentamos el derecho de la pieza del canesú, la que es más ovalada, que es esta de aquí. La vamos a enfrentar con el derecho de esta de aquí. Y vamos a ir colocando alfileres desde el centro, buscamos el centro de las dos piezas y vamos a ir uniendo hasta llegar a los extremos. Una vez lo tenemos unido todo con alfileres, vamos a hacer una costura a un centímetro del canto y vamos a dejar unido el canesú al resto de la pierna. Una vez hemos unido el canesú delantero a la pieza delantera, vamos a hacer lo mismo con las traseras. Cogemos la pieza del pantalón trasera y el canesú trasero. Enfrentamos derecho contra derecho de la parte más ovalada del canesú con la parte de arriba de la pierna y vamos a buscar el centro y a poner alfileres. Buscamos el centro y colocamos alfileres en todo el borde. Y una vez tengamos cogido todo con alfileres, vamos a hacer una costura a un centímetro del canto. Una vez unido el canesú trasero, vamos a enfrentar derechos del delantero y el trasero. Vamos a poner alfileres en los dos cantos y a unir los cantos con una costura de un centímetro. Y luego vamos a hacer lo mismo con la parte de la entrepierna. Vamos a hacer una costura de punta a punta a un centímetro del margen para cerrar toda la parte del interior. Primero costados de arriba a abajo y luego parte del interior. Para empezar a poner alfileres en este costado, lo primero que vamos a hacer es unir esta unión de aquí con esta unión de aquí, para que esto no nos descuadre de ninguna de las maneras. Y a partir de aquí unimos con alfiler hasta el canto de arriba y hasta el bajo. Y una vez que tenemos unido todo con alfileres, hacemos la costura en el primer costado a un centímetro del margen, de punta a punta. Luego hacemos la misma operación uniendo esta parte de aquí con esta parte de aquí y poniendo alfileres hacia el canto de arriba y hasta el bajo. Y luego ya unimos con alfileres la parte de aquí del medio y también hacemos una costura a un centímetro del margen. Una vez hemos hecho las costuras en los cantos y en la parte interior, nos queda hacer el bajo y poner la cinturilla. Vamos primero a por la cinturilla, cogemos el rectángulo que habíamos cortado y enfrentando los derechos lo doblamos por la mitad. Y hacemos una costura en el canto abierto a un centímetro del margen. Una vez hemos hecho la costura, le damos la vuelta a la mitad, doblándolo de esta manera, dejando la parte bonita, la parte del exterior, hacia afuera. Le vamos a dar la vuelta al pantalón y vamos a marcar el centro de la parte de la cintura de delante y el centro de la parte de atrás. Igual que cogemos la cinturilla, doblamos dejando la costura en uno de los lados y marcamos el otro lado para saber cuál es el centro. De manera que cuando lo abramos, nos quede en el centro trasero la costura, que es esta de aquí, y en el centro delantero tengamos la marca de cuál es el centro. Doblamos la mitad de la cintura y hacemos lo mismo, marcamos el centro. Cogemos la cinturilla y la metemos, le metemos dentro del pantalón, así de esta manera. Y ahora vamos a unir la parte de la cintura de aquí detrás, que es la que tiene la costura, la vamos a unir con el centro de la parte posterior del pantalón que habíamos marcado, que es este de aquí. Y le ponemos un alfiler. Ahora unimos el centro de la parte delantera del pantalón con el centro que hemos marcado en la cintura. Cogemos un lateral, el medio de esta parte de aquí, y lo unimos con la parte del pantalón donde está la costura lateral. Cogemos la parte que tiene la costura y lo unimos con el medio de este trozo de aquí. De manera que nos queden cuatro alfileres en la cinturilla a partes iguales. Dos en la parte de los laterales, uno en el centro de delante y otro en el centro de detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a coser por la costura de detrás y vamos estirando desde el siguiente punto para que la tela del pantalón se estire un poco para moldarse a la tela de la cintura. Mirad, así es como hemos colocado la cinturilla por fuera del pantalón, haciendo coincidir los cuatro puntos. Vamos a coger el punto trasero, el que tiene la costura en la parte de la cintura y el centro posterior. Y lo vamos a poner debajo de la máquina. Un par de puntadas para asegurarla. Y vamos al siguiente alfiler, que es este que hay aquí, y estiramos la tela. Hacemos coincidir la tela de la cintura con la tela del pantalón. Y hacemos un pespunte a un centímetro del margen. Manteniendo estirado todo el rato. Una vez hemos llegado al siguiente alfiler, vamos a buscar el siguiente. Y hacemos lo mismo. Estiramos para que la tela del pantalón sea igual que la tela de la cintura. Y volvemos a coser a un centímetro. Rematamos al final y ya hemos cosido la cinturilla. Si le damos la vuelta, nos queda así la cintura. Y por último, vamos a coser el bajo del pantalón. Cogemos un bajo, lo metemos hacia adentro unos centímetros. Le miramos bien al niño para que no le quede corto. Lo metemos en la máquina, empezando a coser. Yo siempre prefiero empezar a coser por la costura que queda en la parte del interior. Por si se ve el remate, que no se note mucho. Situamos debajo de la aguja. Hacemos una puntada de inseguridad. Y cosemos todo el bajo, mirando que esta parte de aquí de la tela siempre vaya por el mismo sitio. Así el bajo nos quedará totalmente recto. Y ahora ya tendríamos acabado el pantalón de Xavi. Voy a hacer lo mismo cosiendo mi pantalón, que es el de talla más grande, y el pantalón de Leo, que es el de talla más pequeña. Para cambiar la talla del pantalón y hacerlo más grande o más pequeño, vamos a tener en cuenta cuatro puntos que van a tener que variar en función de si el pantalón es más grande o más pequeño. El primero es la cintura. Va a ser más ancha o más estrecha en función de si el pantalón es más grande o más pequeño. El costado va a ser de más centímetros o de menos centímetros, tanto en un lado como en el otro, si el pantalón es más grande o más pequeño. El otro punto es el tiro. El tiro va a ser más bajo o más alto en función del resultado que queramos obtener. Y por último, el bajo. Vamos a tener que quitarle centímetros si el pantalón es más pequeñito y añadirle centímetros si el pantalón es de más talla. Teniendo en cuenta estos cuatro puntos, vamos a coger dos pantalones, en mi caso, uno más pequeño y uno más grande del patrón, y los voy a comparar con el patrón para ver cuántos centímetros de esas cuatro medidas tengo que sumar o restar. La primera medida y más fácil de calcular es la medida de la cinturilla. En el pantalón inicial que marca el patrón nos ponía que necesitábamos una pretina de 58 centímetros por 13 centímetros para hacer la talla 140 de niño. Para hacer la talla de adulto, he cogido este pantalón de adulto y voy a medir cuánto hace la cintura. Aquí me marca 37 centímetros, con lo cual necesitaremos una pretina o un cuadrado de 74 centímetros por 13 de alto, que es lo que ya marcaba la pretina de la talla de niño. Si queremos tener una cintura más ancha, pues en vez de 13 centímetros, que es el que marcaba la de niño, pues le ponemos 15, 16 o lo que queráis. Yo voy a hacerla de 74 por 15 centímetros. En mi caso, para hacer el pantalón de adulto, voy a coger la tela de puño y voy a cortar un rectángulo de 74 centímetros por 15 centímetros. Colocamos los patrones encima del pantalón doblado así por la mitad para hacerlo más grande. Y lo ponemos en el canto, que es mucho más sencillo de ver, esta medida de aquí. Colocamos así los patrones y vemos que esta medida de aquí hace 8 centímetros. 8 centímetros de más que tiene este pantalón que el patrón del pantalón de niño. Así que cuando pongamos el patrón este encima de la tela para sacar el nuevo patrón, tenemos que sumarle aquí 8 centímetros para hacerlo más ancho. Entonces sumaremos 8 centímetros para ganar talla más 1 centímetro de costura. Tanto en esta pieza de la pierna como en esta pieza de aquí. A esta pieza de aquí además, para hacerla un poquito más larga, vamos a añadirle 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo para hacer la pieza un poquito más grande. Para adaptarlo también a la talla. Así que resumiendo, haremos 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí más 1 centímetro de costura en cada lado y 8 centímetros más 1 de costura aquí y 8 centímetros más 1 de costura aquí. Para el bajo, aparte de los 4 centímetros que tenemos que añadir de margen de costura, vamos a añadir 4 centímetros más para alargar el bajo y adaptarlo a la talla más grande. Con lo que haremos un pantalón 8 centímetros más largo de bajo, 4 para las costuras y 4 para ganar más talla. Todas estas tallas os las voy a dejar bien especificadas en un esquema en el post del blog que tenéis aquí abajo el enlace en la cajetilla de información. Porque ahora visto así es un lío, pero realmente son unas cuantas medidas que hay que tener en cuenta a la hora que pongamos los patrones encima de la tela nueva. Simplemente que en lugar de marcar solo 1 centímetro de costura en todo el contorno, hay sitios del patrón que vamos a sumarle más centímetros para hacerlo más grande. Pero os lo dejo todo bien detallado para que no os perdáis. Ahora vamos a hacer lo mismo con una talla más pequeña. Lo primero y más sencillo, como hemos hecho antes, es calcular cuál va a ser la cintura que necesitamos para hacer el pantalón más pequeño. Necesitamos un rectángulo de tela, con lo que vamos a mirar cuánto hace el ancho de la cintura del pantalón pequeño y hace 18 centímetros. Con lo que el rectángulo para hacer este pantalón va a ser de 36 centímetros por 13 centímetros de ancho. En este caso, como Leo tiene mucha barrigota, le voy a conservar los 13 centímetros que marcaba el pantalón de Xavi. Pero si queréis que la cintura sea más pequeñita, podéis usar en vez de 13, 10, 11 o lo que queráis. Así que mi rectángulo para la cintura del pantalón más pequeño va a ser de 13 centímetros por 36 centímetros. Para calcular lo que tenemos que restarle a la pierna para que nos salga un patrón más pequeño, es bastante sencillo. Solo tenemos que unir las dos piezas de patrón, como veis aquí, las dejamos así unidas, doblamos por la mitad el pantalón y más o menos donde acabaría la tela del canesú, que acabaría más o menos por aquí, hacemos coincidir este punto con la unión de las dos telas, con la unión de los dos patrones que sería más o menos aquí. Una vez hemos marcado todo el contorno, ya tenemos el nuevo patrón para hacer el pantalón. En la parte del bajo añadiremos 4 centímetros de bajo. Este sería el nuevo patrón trasero adaptado a una talla más pequeña y haríamos lo mismo con los patrones delanteros. En este patrón, como veis, la rodillera queda bastante grande, así que le vamos a quitar 2 centímetros en el canto a la rodillera para hacer una rodillera más pequeñita. Una vez hemos cortado el patrón de la rodillera más pequeñita, lo vamos a poner aquí encima, que es más o menos en el punto del tiro, tirando en línea recta, colocar la rodillera y le vamos a hacer una marca, dejándola bien recta, una marca al patrón para después poder traspasar esta marca a la pierna del pantalón de talla pequeña. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Si os animáis a hacer vuestros pantachulos, tenéis que enviarme una foto a mamicrafter.gmail.com para participar en el sorteo de 3 premios, una suscripción a burda de 3 meses, un vale de 20 euros para la tienda NaturTelas y unas tijeras vintage súper chulas de Sewanetextil. Si quieres optar por los 3 premios, tienes hasta el 10 de septiembre para enviar tu versión de los pantachulos a mi mail. Igualmente, si quieres compartir conmigo los pantachulos, me podéis etiquetar a roba o una mamicrafter en Instagram para que no me los pierda o usar el hashtag pantachulos para que aparezcan junto con los míos y los de todas las que hagamos los pantachulos. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Perdonad mi voz en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, deditos arriba. Y nos vemos en la próxima. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!